Hay matrimonios que son muy celosos. Este debe ser una enfermedad, ¿no? No lo deja vivir en paz la otra persona. Tengo un amigo, tiene la señora muy celosa. El otro día llega en la casa y estaba enojada ella. Tenía una cara y le dice él, ¿qué te pasa que estás con esa cara, mi amor? ¿Cómo cree que esté? Le revisé toda la ropa, toda la camisa, no te encontré ningún pelo de mujer. Y bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo qué tiene de malo? No me andaras engañando con una calva, ¿no? Me acuerdo cuando mi señora siempre me acompañaba a los eventos. Hasta yo me envidiaba, la miraba y decía, será mujer odiosa. Y es una mujer odiosa. Le dice, mi corazón tiene mezcla de pola, mi sentimiento, te juro que no te miento ni que ando mal del fletacho. Soy un humilde muchacho que vive de la plomada. Por eso, mi dulce amada, revocaste un pensamiento que yo pondré los cimientos de nuestra humilde morada. Un tipo llega al médico y dice, doctor, me siento mal, no sé qué es lo que tengo. Bueno, toma estas pastillas que no sé para qué son. Estaba un tipo en la plaza muy triste. Viene un amigo y dice, ¿qué te pasa que te veo tan preocupado? No, dice, estoy pensando en mi señora. ¿Qué le pasa a tu señora? Pobrecita, dice, ¿qué va a hacer ella el día que yo me muera? Y va a ser lo mismo, pero sin esconderse. Esta señora va con el hijito a tomar el colectivo. El chico ya era grande, tenía seis años el chico. Y la madre le dice al hijo, si es que te pregunta el chofer, ¿cuánto años tenés? O decirle que tenés cinco. Así no tengamos que pagar el pasaje. Bueno, suben al colectivo. Justo el chofer le pregunta al chico, ¿cuánto años tenemos? Cinco, dice. ¿Cuándo vas a cumplir los seis? Cuando me bajes del colectivo. Este otro iba caminando, che, por la calle, y le parece un genio. Y dice, pedíme cuatro deseos ya. Bueno, quiero plata, quiero ser millonario. Concedido el deseo. Ahora quiero un auto nuevo de alta gama. Concedido el deseo. Bueno, ahora quiero una chica bien bonita de 22 años. Concedido el deseo. ¡Ay, qué lindo! Dice, me quiero morir. Concedido el deseo. Otro día voy a un festival. Salgo del festival y me voy a una bailante. Saco a bailar a una chica. Y le digo, señorita, antes de conocerla a usted, mi vida era un desierto. Ya me he dado cuenta. Dice, porque baila como un camello. La señora le dice al marido, querido, para mi cumpleaños, quiero que me lleve a un lugar bien caro. Bueno, dice, y la llevo a carganasta. ¿Cómo será que le he ido de mal al organizador, que le he tenido que prestar la plata para que me pague? Después me llevan a otro festival. Bueno, ahí me han pagado con chequevaca. Yo no sabía lo que era chequevaca. Cuando voy al banco a cambiarlo, el cajero lo mira y hace... Mi mamá me contaba, dice que cuando ella estaba embarazada, ya me estaba por dar a luz. Mi papá le tocaba la panza y le decía, mi hijo va a nacer, va a ser rico y famoso. Mi papá acertó una sola cosa. Nací. Se encuentran dos amigas y una le dice al otro, ¿Qué tanto tiempo? Dice, me alegro de verte. Dice, ¿dónde estabas? Y no, dice, estaba en Buenos Aires. Contame, dice, ¿qué es tu vida? Y bueno, dice, tengo seis hijos con apellido distinto. ¿Con apellido distinto? Dice, ¿qué pasó? No, no, dice, mi marido es apellido distinto. Dos amigos se encuentran, uno le dice al otro, ¿qué has conseguido trabajo? Sí, dice, estoy trabajando en una empresa ahora. ¿Qué bien? Dice, ¿qué haces ahí? Soy técnico superior en refrigeración de materiales de la construcción. ¿Cómo? Soy técnico superior en refrigeración de materiales de la construcción, dice. ¿Y cómo es eso? Dice, yo soy el que moja los ladrillos. Llegamos en la terminal de Tucumán. Al descender del colectivo, me encuentro con una gitana. Y me dice, vení que te adivino el futuro. Y bueno, yo curioso me voy y me dice, vos vas a ser pobre hasta los 60 años. Ajá, le digo, y después de los 60 y ya te vas a ir acostumbrando. Ahí he perdido la guitarra chiquita, esa que tenía. Ahora me la ando rebuscando con esta. Esa guitarrita que cada vez que bajaba del escenario siempre se acercaba a alguien y me decía, este, ¿y por qué tan chiquita la guitarrita? ¿Y para qué vamos a tener semejantes instrumentos? Con pequeñas herramientas se pueden hacer grandes obras. Tienes razón, me dice. Y claro, ¿no ves el albañil con un balde y una cuchara? ¿Hizo semejante edificio? Con pequeñas herramientas. Yo también soy medio albañil, hice mi casa con pequeñas herramientas. Me casé, tengo nueve hijos con pequeñas herramientas. El otro día un amigo lo llama por teléfono al otro. El loco dice, ¿dónde está? Adiviná. Tirame una pista. Agua, arena y piedra. Eh, dice, ¿está en la playa? No, en la obra. Estoy trabajando de albañil. Pensé que te hubiese ido de vacaciones. No, dice, ¿sabes qué? Soñaba con irme a Mar del Plata igual que el año pasado. ¿Qué el año pasado has ido a Mar del Plata? No, dice, también soñaba. Un amigo mío que es de Timbero, este vive en el casino. Se encuentra con otro y dice, ¿de dónde venís? Del casino. ¿Y cómo la llevas? Y no, hay días que pierdo, hay días que gano, hay días que pierdo, hay días que gano. ¿Y por qué no va un día por medio? Estos dos panaderos, uno le dice al otro, vos que sos más viejo en la profesión, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el pan más loco? El pan más loco, no sé, el pan rallado. A mí me tocó el peor trabajo, dijo el cepillo de diente. ¿Te parece? Dijo el papel higiénico. El día que yo me muera, que me lleven dos cajones, pero que sean distintos, el mío que sea negro, el mío que sea negro y el otro que sea de tinto. Cuando me lleven para el cementerio, para que no haya tanto embrollo, que me prendan una vela bien grande en la puerta del monumento. El otro día voy al doctor, le digo, doctor, ¿sabes que me ando olvidando las cosas? Me olvido nomás ya. ¿Quién me recomienda? Y le recomiendo que me paguen, ya nomás la consulta. Un amigo mío, yo estaba por operaje, ya estaba en el quirófano y viene el doctor, dice, lo veo muy nervioso, ¿sabes lo que pasa, doctor? Que es la primera vez que me van a operar. Mire qué casualidad, yo también es la primera vez, dice, que voy a realizar una operación. Llega el marido de la casa, le dice, la señora que ha ido al sanatorio, ve a mi mamá que está internada, y ahí vengo, dice, ¿qué te dijo el médico? Que nos preparemos para lo peor. ¿Qué, va a morir mamá? No, se viene a vivir con nosotros. Estos eran tres santiagueños pescadores. Estaban en el río con la caña y el anzuelo esperando el pique. Treinta metros de distancia uno al otro. El que estaba en la orilla le dice al que estaba en el medio, préstame quinientos pesos hasta el sábado. ¿Qué? Necesito quinientos pesos, préstame el sábado, te devuelvo. No te escucho. Y el que estaba en la otra orilla le dice, hermano, ¿cómo no lo vas a escuchar? Vos estás cerca y yo estoy lejos y cómo lo escucho bien. Y bueno, préstale vos entonces. El otro día le dice a una gitana, vení flaco, que te adivino la suerte. Dame tu mano. Y le da la mano a él. Y él dice que te veo mucha plata. Como cuánto, más o menos. Y dame veinte pesos y te aviso. Y bueno, saca de ahí nomás. Estaba de novio y una vez estaban tomando son en la plazoleta y la novia muy romántica le dice, mi amor, ¿qué sería el tiempo sin ti? Y él le dice, elpo. ¿Qué cuentos vieron, no? Una vez va a un casamiento el chico con la madre. El hijo le dice, mamá, ¿por qué la novia está vestida de blanco? Bueno, el hijo dice, porque es el día más feliz de su vida. Ah, ya sé por qué el novio está vestido de negro entonces. Ya para despedirme, para despedirme le voy a cantar un tema con el corazón. Este era un hombre que vivía en el pueblo y claro, cansado de tanto ruido, dice, me voy a vivir en el campo. Se compra un terreno en el campo, hacia un rancho ahí y estaba ahí en eso, y llega un campesino. El amigo dice, ¿cómo anda? Bien, bien. Le vendo un caballo. ¿A cuánto? Deme 100 pesos nomás. Bueno, dice, tome la plata, tráigamela mañana, dice, porque justo hoy estoy por salir. Al otro día llega el campesino. Amigo dice, le traigo mala noticia. ¿Qué pasa? Dice, el caballo amanecido muerto. No se haga problema, dice, devuélvame la plata. No, sabe, dice, que he tenido una urgencia y le he gastado la plata. Y bueno, dice, tráigame el caballo. Y no le digo que está muerto. No importa, dice, tráigame lo mismo. Usted no va a decir nada. Y yo tampoco. Bueno, el tipo le lleva el caballo y se vuelve pensando. Pasa el tiempo, lo encuentra y le pregunta. Eh, amigo, ¿cómo anda? Bien, bien. Y al final dice, ¿qué ha hecho con el caballo? Oh, usted sabe, he hecho una rifa, me llenao de guita. Y vendió mil números, dice, a 10 pesos. Pero, ¿cómo? ¿Nadie se ha quejado por el caballo muerto? Sí, el ganador, pero le he devuelto los 10 pesos y listo. Hoy estaba invitado a un cumpleaños ahí en el barrio donde yo vivo. Yo vivo en un pequeño barrio ahí en Alverde, pero un barrio de primera, ¿no? Porque si pongo la segunda ya salgo del barrio. Es muy chico. Estaba invitado a un cumpleaños porque ahí se reúnen todos los vecinos y festejan el cumpleaños y les regalan la torta al cumpleañero y la torta es forma de acuerdo a la profesión del cumpleañero. El otro día ha cumplido año un camionero y le han regalado la torta a forma de camión. Después ha cumplido año un guitarrero y le han regalado la torta a forma de guitarra. Después ha cumplido año un cardiólogo y le han regalado la torta a forma de corazón. Ahora está por cumplir año el ginecólogo y no sabe cómo va a ser la torta. Llegamos en Aguilaria y estaban dos machados ahí parece que estaban atajando pollos hacen parar el colectivo se para y el chofer se da cuenta que estaban machados y le dice señores ustedes no pueden viajar porque primos están en estado de ebriedad y qué problema si nosotros no vamos a manejar dame un boleto para Medina no voy a San Miguel y bueno dice dame un boleto para Medina no hermano dice no hay boleto para Medina bueno Medina bajaste no hay boleto para Medina sube al colectivo y se mataba de risa el tipo el chofer le dice qué le pasa señores de qué se ríe usted no dice ya de que soy humorista yo me cuento cuento y yo nomás me río bueno todos pensaba este está loco sigue el coche al rato se agarraba la panza se tiraba en el pasillo se mataba de risa y dice el chofer y ahora qué le pasa no dice me conta uno que no lo sabía ante ti prenda querida todo mi ser se estremece cuando me miras parece que tu mirar me fascina ciega pasión me domina y no soy dueño de ti desde que te conocí para mí no existe calma vos sos la dueña de mi alma y no hay más mujer para mí es una señora llama a los bomberos necesito que vengan urgentes porque mi marido se ha caído en un pozo y le da el agua hasta las rodillas pero señora dice si le da el agua hasta las rodillas no hay peligro que se ahogue si dice pero se ha caído de cabeza le escribí una chacarera dedicada a todos los carniceros y por título le puse caballos que se han perdido caballos que se han perdido y no ha vuelto a la tropilla lo llevan los carniceros lo hacen chorizo y morcilla en todas las carnicerías existe una cosa rara ahora no se consigue cabeza, mano ni pata y tienen mucha gente porque la carne es barata cortan para milanesa también para parrillada mi caballito querido esta te pido no más si ves algún carnicero no te dejes alcanzar nadie le daba bolilla al borracho súbenos remis lo lleve el remisero lo deja en la puerta a la casa y le dice ¿cuánto es? 200 pesos que poder retroceder tres cuadras porque tengo 150 me han cortado la luz pa' que voy a renegar total por la noche igual me voy a enganchar me han cortado la luz el agua también el gas yo no tengo apuro ni por trabajar total fin de mes yo voy a cobrar el plan aunque sea poquito me va a alcanzar pa' chupar este matrimonio estaban tomando mate una tarde bajo la parra y el muy romántico le dice a ella querida tengo que decirte algo ¿qué pasa? vos nunca me has abandonado siempre estuviste a mi lado cuando yo estuve enfermo vos estuviste a mi lado cuando me dejaron sin trabajo también estuviste a mi lado cuando me asaltaron me golpearon vos estuviste a mi lado cuando el banco se fue a quiebra y perdí todo mi ahorro vos estuviste a mi lado ¿sabés una cosa vieja? ¿qué viejo? creo que vos o la yeta siempre me pasa algo el otro día estuve en el festival del AFA ahí me han afanado estuve en el festival del queso ahí me han quesiao estuve en el festival de la gorra el único que andaba con sombrero era yo y bueno tengo una familia numerosa me lo han salido todos vagos tengo el mayorcito que que se dedica al tenis tenis un peso tenis dos y a mi hija le dicen sandía está creciendo de echada y tengo la otra más chiquita la Yelen a Yelen el padre estaba la madre el padre y el hijo al mediodía por almorzar y y el padre le estaba dando consejo al hijo le dice mira hijo vos ya has cumplido 17 años quiero contarte que cuando yo era joven era muy mujeriego todas las mujeres de aquí del barrio eran novia mía así que por favor te pido que no te vayas poner de novio con ninguna chica de acá porque pueden ser tus hermanas y la vieja enojada le dice vos mijo ponete de novio y casate con quien vos quieras porque vos no sos hijo del viejo infeliz estos dos amigos se encuentran después de varios tiempos eh hermano como andas tanto tiempo como anda tu familia tu señora que me contás no si me ha dejado mi señora en serio si mira que pena yo pensaba que era uno para el otro si pero si ha ido con el otro yo hice la escuela primaria en un pueblito que le llaman Donato Álvarez antes de albergue un pueblito chiquito que tiene una sola calle con una sola mano el que se va no vuelve ahí hice siete años de escuela primaria cuatro en primero y tres en segundo y no terminé el segundo grado porque justo me llevó al servicio militar llego allá y me dice soldado González firme si no se firme con los pies si no se firma con las manos menos con los pies ese otro tipo llega a las cuatro de la tarde en la casa la señora preocupada le dice donde andas vos ha salido hasta mañana mira la hora que volve y si acabo de llegar del dentista me acaba de sacar tres muelas como tres muelas que no te tienen que sacar una sola si pero el doctor no tenía para que me dé el vuelto no hay mucha gente ignorante todavía no yo tengo un amigo como será de ignorante si ha puesto la dentadura postiza al revés y se ha comido la mitad de la cabeza los invito para que me sigan en youtube por favor les pido quiero que sean los primeros